¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues yo contenta porque vamos a hacer un vídeo de looks que tenemos tiempo que no hacemos. Este mes es muy especial porque se celebra Thanksgiving o acción de gracias, aquí en Estados Unidos y en algunos países también lo hacen. Es una noche bien especial, que uno le pasa con la familia, pues dando gracias con los amigos y qué mejor que ese momento para vestirse lindo y arreglarse y pues aquí les traigo unos looks, un secretico. ¿Cómo cambiar? No. ¿Cómo convertir? Y tengo, ajá, unos secreticos. ¿Cómo convertir un look formal en informal cambiando una sola pieza o al revés de informal a formal? Así que lo pueden usar para la noche de acción de gracias o para cualquier fiesta o salir con el novio, la niña, la cosa. Míralo. 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 de Gaby Espino. Ya pronto van a estar en gabiespino.com. Pronto, pronto, pronto. Oye, los voy a necesitar aquí en los videos de ahora en adelante porque quiero como conversar con ustedes y pues hacer lo que a ustedes les gusta y lo que quieren, ¿no? Les voy a hacer una pregunta y me van a dejar su respuesta en los comentarios, en la parte de abajo, debajo del video. ¿Qué quieren ver la próxima semana? Voy a tener una sesión de fotos muy especial con mis lipsticks y vamos a grabar todo lo que va a pasar detrás de cámara. ¿Qué prefieren ver? ¿El detrás de cámara de la sesión de fotos de los lipsticks o un maquillaje, digo, un video de maquillaje o un video, sí, no. O un video de maquillaje, no. ¿Qué quieren ver? ¿El video de detrás de cámara de la sesión de fotos de los lipsticks o un video de maquillaje? Déjenme los comentarios allá abajo. Y pues si les gustó el video denle like, compártanlo, gracias por seguirme en mis redes, Facebook, Instagram, Twitter Gaby Espino y gabiespino.com. Los lipsticks. Los veo la próxima semana. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.